Vale gente, estamos en directo y vamos a ver este vídeo de Throly Sensei Y bueno, link en la descripción, todo el rollo Y es... Black Clover es un fanfic Vamos a ver qué pasa Que esto es de la polémica de que Black Clover la copia a Naruto y todo el rollo Vamos a ver Pero el rap de Jean-Pierre vs Yu lo he visto antes Y un poco pocho, la verdad Está bien, pero un poquito pocho La línea entre el plagio y la inspiración es muy estrecha Podemos remontarnos a la época de... Porque todo el mundo... Darkrai, vídeo hablándome a la oreja como si me quisiera coger Tú, lo mismo Donde fue un fenómeno tan grande de masas Que todos los animes que vinieron posteriormente Eran literalmente isekais que intentaban servir los vasos de Sao Con su respectivo mundo genérico y sus respectivos gritos Tampoco hay que irse muy lejos en términos de inspiración Ya que desde hace una temporada Con el éxito del manga de Keinsauman Empiezan a aparecer diferentes shonen Con tintes un poquito más oscuros Alejándose del chaval motivado de turno Que utiliza el poder de la amistad para superar todos los baches Que se le ponen en el camino Encontramos una trama más seria Con un mundo más oscuro y crudo Donde los protagonistas no necesariamente tienen ideales Para salvarlo todo por un bien mayor o algo similar La pregunta aquí es ¿Hasta dónde podemos tolerar esto? Es bien sabido por todos La existencia de estos animes Copypaste Que son literalmente clones unos de otros Pero el asunto es que aquí no llega ninguno A ser lo suficientemente relevante Como para masificarse Y que se haga molesto Al final acaban humeados en una esquina Y no llegan a mucho más A ver, pero es que esto es normal que pase, ¿no? O sea, quiero decir Esto es normal Esto es normal que pase Quiero decir Cuando una cosa triunfa Salen muchas copias Ya sea un anime Ya sea una película Ya sea un cómic Ya sea cualquier cosa que se pueda reproducir En masa Pasa mucho Sale algo que triunfa Pues yo hago parecido Sale algo que tal Yo hago algo parecido Y es entendible Pero el problema es la sobreexplotación de eso también No levantar cejas Cuando se vuelve un fenómeno de masas Un anime que peca de genérico Y que se cine al más puro cliché Para construir su propia historia El problema Ninguno Algo puede ser genérico Y gustarte Yo mismo me trago mangas y sekai Y manguas de reencarnación Como si fuese un restaurante de comida Mangas y sekai Y manguas de reencarnación Como si fuese Ah Pensaba que era otra cosa Pase un restaurante de comida rápida Y me quedo más ancho que pancho ¿Y qué tendría que pasar Para que un manga Que se ha hecho popular Empiece a molestar Por sus similitudes A otras obras El problema viene cuando pasa esto Hostias O esto Hostias O esto Que si Oye a ver A ver a ver a ver A ver Oye Está tan cl... Oye ¿Esto es de Belaclor? Está zumbado ¿no? Y que muchos conceptos Están basados en la mitología De mis cojones morenos Pero hay que ser Hijo de puta Para coger tu obra Que no le va nada mal Y meter un concepto Tan parecido Como el puto Sharingan Es que El problema es El único problema De lo que hicieron Fue ponerle las aspas Si en vez de aspas Le pones círculos en el ojo Entiendes que es una referencia a Naruto Si le pones aspas Es una copia Que es de otra obra Con la que se compara la tuya De mucho más recorrido Y prestigio Justo después De haber hecho Un copia y pega Del puto asesinato De los Uchijas En este mismo año Será verdad Hay que ser caradura Pero es que no es el asesinato Del clan Es que al final Hay una hermana Odiando a su hermano Por ello Al final Se acaba dando cuenta Que el hermano Hizo las cosas Que hizo Con intenciones buenas Para protegerla Y se acaba arrepintiendo De todos los años de odio Que tenía Hacia su hermano Que se diferencia Porque en realidad Ella hizo no se que Y bla 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 Pero es que eso Lo he visto hace tres días Al ver One Piece Film Red O sea Es que no es que sea El plot más original Para justificar Todo esto que estamos Me parece más bien Lo que pasa Desde el principio De la serie De coger dos conceptos De dos obras diferentes Los fusionamos Y nos limpiamos las manos Aquí no ha pasado nada Y tiramos pa'lante El Makatama Es un símbolo muy arraigado De la mitología japonesa El símbolo del OBS Literalmente Pero el hecho De ponerlo en un ojo Y hacer una especie De sharingan Diez aspas Al mar Es que Tío En vez de ponerle aspas Hubieran puesto círculos Y ya está Era tan fácil como eso Es puro estilo Naruto Shippuden Aefe Tablosmo de 10.000 Hace que se me iluminen Un poquito las alarmas Porque luego tenemos Al prota Que es inferior al resto Y la gente lo desprecia Por culpa de su Demonio interior Que en este caso Bueno, bueno, bueno Esto es verdad Impide Yo me quería leer Black Clover Tener maná Pero bueno Al menos al utilizar su poder No se parece a ningún otro Que hayamos visto antes ¿Verdad? Anda, pero Si están aquí Ruki y Byakuya Esta escena Ya la vi Estos son los capitanes De los botellitres Estos dos Me recuerdan un poquito A estos dos Que también están juntitos Que incoincidencia Y los elfos Se me hacen un poquito Como los Quincy Y los demonios Como los espadas ¿Chico? No, no quiero rebajarme A hacer Oye Hacer comparaciones estúpidas De cada una De las pequeñas cosas Al final es un shonen Y los shonen Tienen diversas fórmulas Que se van repitiendo Hacer cosas Como comparar a Hasta Con Naruto O Natsu Es algo que podemos Encontrar en infinidad De animes Y no por ello Es algo malo como tal En el caso de Black Clover Simplemente Son demasiadas Pequeñas comparativas Que se pueden hacer Con demasiadas obras Que hacen que empiece a pecar Cada vez más De poco original Y que empieza a dar Una sensación incómoda De fanfic Aunque evidentemente Llamarlo así Sea una exagración No quiero que me malentendáis No soy hater De Black Clover De hecho me gusta Y una temporada Que si bien no era De mi shonen favoritos Era uno de los que más Me gustaba De los que estaban En publicación El problema Es que todo lo bueno Que había construido Dentro de lo cliché Y redundante Que eran algunos conceptos Parece que se ha esforzado En ir destruyéndolo Poco a poco En estos últimos meses Y es algo que genuinamente Me apena Porque podría haber tomado Un rumbo mucho más satisfactorio Sin recurrir a conceptos Que ya habían salido En otras series Dejando a la gente Mucho más a gusto Con el desarrollo de la obra El clip ese de Hoxie Si no es clip del año Vergüenza Que tampoco era tan difícil La verdad es que Iba relativamente bien A este punto ya Solo me espero Tu arco Donde no sé quién Tiene un almadento Que le controla Por sabe Dios Qué motivo Y tiene que conseguir El One Piece Para detenerlo O sabe Dios Qué va a pasar Oye pues muy bueno Eh Trolli Muy bueno O sea Muy bueno todo La edición Me ha encantado O sea Hasta que he visto Lo de notas del editor Digo Hostia Si esto lo está editando Él está muy guapo Porque está muy trabajado Muchos sonidos Muchas animaciones Muchas cosas Muy bien Muy bien Muy bien hecho Y el guión también Muy bien La verdad Muy bien Muy bien Muy bien Y encima Dura poquito Que creo que es un tema Que has tratado muy bien En poco tiempo Tío Muy guapo Muy guapo Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho De verdad Muy bien Muy bien Creo que has tratado muy bien El tema Y creo que si hubiera durado más Se hubiera hecho pesado El vídeo incluso Pero lo has dejado clavado Perfecto Lo has dejado clavado Tú si sigues haciendo No sé qué tanto Llevas haciendo este formato No sé qué tanto Trabajas tanto los vídeos Porque este vídeo Me parece a mí Me da la sensación De estar bien trabajado Si esto lo haces muchas veces El canal te va a petar mucho Yo creo eh Personalmente Creo que sí Creo que sí Creo que sí Ando intentando potenciar Mi faceta youtuber Pues Ve dándole tío Aunque sea un vídeo A la semana O algo así Tal de cosas interesantes Y si le das en este aspecto Yo creo que lo puedes petar mucho Lo malo es El rollo anime Que el rollo anime Bueno ya lo puedes ver Hoxie es un puñetero genio Y el canal de anime Le iba muy bien Pero el canal de videojuegos Haciendo lo mismo Le va igual o mejor ahora ¿Sabes? Entiendes lo que quiero decir Grande Throlly No te conocía Luego me vas a ver Algunos vídeos Y sus streams Que está muy guapo Si voy a empezar a subir Uno o dos vídeos a la semana Entre resúmeres y vídeos Hablando de cosas Así me gusta tío Me gusta Muy bien Muy bien Muy bien Todo guapo tío Todo guapo Muy bien Muy bien tío Muy bien Me ha gustado mucho el vídeo Me ha gustado mucho el vídeo Donde estáis viendo esto Venid a Twitch Usad el Prime Dadme dinero Muchas gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo